saludos amigos les habla haris mora en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre un token bastante interesante que yo pienso que es el próximo 10x este token se llama spokyswap y es un token que pertenece a la cadena de bloques de phantom antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal que le des like a este vídeo y que dejes un comentario al final de este vídeo diciéndome qué te pareció también te invito a que te unas al grupo de telegram porque por ahí siempre nos mantenemos mandando información de gran valor para toda la comunidad sin más que decir comencemos entonces amigos les voy a estar hablando sobre spokyswap un token que pertenece a un exchange descentralizado o lo que es un dex de la cadena de phantom quizás muchos se preguntarán pero phantom es una cadena de bloques que no está teniendo tanto éxito ahora mismo quizás el nombre de phantom no se está mencionando tanto como antes ya que llegó a tener un súper hype el año pasado pero realmente ahora mismo no se está mencionando mucho pero eso no quita de que este proyecto realmente vaya a subir amigos la cadena de bloques si se sigue utilizando si se siguen desarrollando proyectos encima de ellos y este proyecto realmente llamado spokyswap es un proyecto que realmente ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas ha estado subiendo de manera sigilosa súper tranquilo pienso que todavía le falta mucho camino por recorrer y todavía puede dar muchos beneficios entonces amigos estoy aquí en coingeco lamentablemente la información que tengo aquí en coingeco no es la información correcta al 100% ni el market car ni la cantidad de tokens que hay en circulación lo que sí puedo decirles es que el token está listado en mxc está listado en gato y está listando en bifinex también está listado en biquex pueden conseguirlo también lo que es uniswap este token se encuentra con un menos 93% desde su máximo histórico que fue 39 dólares aproximadamente su precio máximo y actualmente se encuentra en dos dólares con 57 centavos como les digo pertenece a la cadena de bloques de phantom si vamos a su sitio web spokyswap.fi aquí vamos a ver alguna información mucho más interesante que viene ya de partes de ellos realmente cuáles son los datos reales del proyecto aquí dice que tiene un total de unos 125 millones de dólares en tbl lo cual la verdad está bastante bien bastante bueno dice que ha movido aproximadamente unos 63 mil millones de dólares en lo que es el volumen y actualmente tiene un market car de unos 30 millones de dólares dice que también tiene 11 millones 785 mil tokens en circulación lo cual realmente está bastante bueno y es una de las primeras métricas que me gustan aparte del market car porque aparte de que su market car es súper bajo tiene casi todos los tokens en circulación miren la cantidad de token que va a tener spokyswap en circulación es de 13 millones con 666 mil token y actualmente ya se encuentra con casi 12 millones en circulación lo cual da a demostrar de que el proyecto tiene una baja inflación esto es bastante bueno para los proyectos cuando están en un precio bajo y cuando tienen un market car abajo cuando ustedes combinan cantidad de circulación o sea que los tokens ya tengan la mayor cantidad en circulación un market car abajo y un proyecto que realmente esté generando ingresos yo pienso que realmente eso funcionaría muy bien y es un proyecto que podría dar buenos resultados si vamos aquí a la plataforma de token terminal que por cierto recomiendo esta plataforma al 100% porque te ayuda a ti a estudiar los proyectos más a nivel fundamental te ayuda y te da información sobre si un proyecto está teniendo pérdidas o si realmente está generando ingresos si tiene fondos en la tesorería y todo eso amigos realmente esta página y esta plataforma está muy buena y la recomiendo al 100% esta plataforma me la recomendó un amigo y desde entonces realmente le estoy integrando a lo que es mi análisis fundamental si vemos aquí el token de spokyswap aquí vemos que por ejemplo aquí muestra de nuevo información de las que vimos como el tbl el market car diluido el market car que tiene en total las comisiones que ha ganado el proyecto en los últimos 30 días que está aproximadamente 700 mil dólares el trading de volumen anual que fue de 4.3 billones de dólares esta opción donde dice revenue que es ingresos de los últimos 30 días amigos realmente está bastante interesante porque dice que en los últimos 30 días el proyecto de spokyswap ha generado más de 106 mil dólares en cuanto a beneficio el revenue del último año fue de 1,29 millones de dólares la tesorería aquí no me muestra esa información pero dice que los usuarios activos diariamente es de unos 3 mil más de 3 mil usuarios activos por día entonces amigos es una información la verdad bastante interesante principalmente está de aquí de los ingresos porque dice que el proyecto a pesar de que la cadena de bloques de phantom no está tan en su peak como dicen realmente el proyecto sigue teniendo ingresos y un proyecto que tiene ingresos es un proyecto que realmente está funcionando las personas lo están utilizando y se puede mantener en el tiempo entonces amigos si vuelva a la página de spokyswap ustedes pueden hacer diferentes cosas dentro de la plataforma de spokyswap ustedes pueden hacer farming pueden aportar liquidez pueden hacer staking del token de ello que el token book este token también es un token de gobernanza o sea que tienen participación de voto y participación en el proyecto por estar que al los toques debuts dentro de la plataforma spokyswap también tienen un brillo una colección o un marketplace de nfc bastante fácil ustedes simplemente para conectarse y usar esta plataforma tienen que tener su billetera de meta más configurada con phantom algo en lo que no voy a entrar en detalle ahora mismo pero realmente es un proyecto la verdad amigos bastante bueno que yo entiendo de que va a dar sus resultados más temprano que tarde si vamos a su cuenta de twitter aquí vemos que tiene aproximadamente unos 23 mil seguidores y vemos que es un proyecto que se mantiene trabajando porque iba haciendo lo que es colaboraciones por ejemplo hizo una colaboración con axelar recientemente también vemos aquí más colaboraciones con este otro proyecto vemos que siempre se mantiene publicando y haciendo concurso haciendo lo que son promociones y ese tipo de cosas para la comunidad del proyecto la verdad es un proyecto amigos que no ha dejado de trabajar indiscutiblemente de que estemos en un mercado bajista pienso que este proyecto realmente lo mejor es agarrarlo cuando están en esos precios bajos entonces amigos si vamos a la gráfica de trading view vemos el desenvolvimiento que ha tenido el token desde su precio máximo que fue aproximadamente los 39 dólares 40 dólares vemos como realmente el precio se ha desplomado y se encuentra en lo que yo considero un punto ya de retroceso vemos cómo se está creando una curva aquí vemos como ya el precio está creando una curva lo cual da indicio de que esa tendencia bajista realmente ya se agotó vemos que el precio realmente no ha seguido bajando desde aquí hasta aquí hace aproximadamente de junio del 2022 el precio se ha mantenido oscilando en estos rangos de precio lo cual quiere decir que tiene aproximadamente casi un año vamos a decir de consolidación en toda esta zona el precio tiene casi un año de consolidación en esta zona vamos a decir en el último mes las últimas semanas realmente ha venido despegando vemos como realmente el precio ha venido rompiendo lo que son esta estructura de aquí y vemos como realmente está formando lo que es una tendencia alcista es poquisua un proyecto que yo comparto con ustedes para que le tiren un vistazo pienso de que realmente es un proyecto que puede hacer algo en el corto plazo es un proyecto también que tiene buenos fundamentos como les digo market cabajo tiene casi todos los toques en circulación y está obteniendo ingresos a través de sus productos aparte de eso también sumen que ha sido un proyecto sólido y un proyecto que realmente se encuentra en unos mínimos muy buenos se encuentran unos buenos descuentos entonces amigos realmente es poquisua tirenle un ojo dejen saber en los comentarios si están de acuerdo con la información que comparte aquí si saben algo más que yo debería de saber sobre este proyecto por favor compartanlo también y así nos mantenemos todos informados entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a este vídeo dejen un comentario al final de este diciéndome es que le pareció únanse a la comunidad de telegram y sin más que decir se despide Jaris Mora hablamos en la próxima chao ¿Qué es lo que se ha formulado en la próxima chao? ¿Qué es lo que se ha llevado en la próxima chao? ¡Nos vemos!